Muy bien, ejercicio número 14. Tenemos la consigna y tenemos ya importado el escáner y inicializado este objeto escáner. Dice, construir un programa que simule el funcionamiento de una calculadora que puede realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas, suma, resta, producto y división, con valores numéricos enteros. En un principio el usuario debe especificar la operación que desea realizar, S para la suma, R para la resta, P para el producto y D para la división. Y luego deberá ingresar dos números enteros para así realizar la operación. Informar el resultado por pantalla, notas, se recomienda el empleo de una asistencia, switch. Fantástico. Comencemos entonces pidiéndole al usuario que ingrese qué operación quiere realizar aquí dentro de la función main. Esto era Sysout. Y entre comillas le vamos a pedir al usuario que ingrese operación deseada. Y a continuación vamos a crear una variable de tipo char, que se va a llamar operación, que va a ser igual a lo que ingrese input.next. Creo que es .next, así nomás, no, a ver, espera, va, punto next, bien, y adentro del next le ponemos un punto charat, ahí va, charat cero. Es decir, va a obtener de lo que sea que el usuario ingrese el primer carácter para poder guardarlo en esta variable char. Bien, listo, ingresó su variable. Lo que podríamos empezar a hacer, ya de entrada, es preguntar si ingresó un carácter habilitado, un carácter correcto. Por ejemplo, podemos preguntar si operación es, como es un char, se pone una comilla simple. Si operación es igual, igual a, dijimos S de suma, o, vamos a poner estas dos barritas, este lo voy a copiar. Operación es igual a R de resta, o, no me falta poner el O, o, operación es igual a, dijimos P de producto, o. Operación es igual a, creo que era D, no, D de división, en ese caso, hacemos la operación. Y si no, vamos a escribirle al usuario un mensajito de ingreso incorrecto. Pero, vamos a trabajar acá adentro porque, eh, acá se ponen las operaciones, en el caso de que haya puesto, una, ya sea una S, una R, una P o una D. Muy bien, ingresó la S, la P y la D. Eh, acá vamos a hacer un switch. Esa operación. Eh, no, alto, primero tenemos que preguntar, pedirle que ingrese, eh, un, eh, dos números enteros. Así que hacemos el C-Sout. Perdón por la, eh, desprolegida, pero, ya quiero terminar esto. Eh, ingrese, dos, no, ingrese un número entero. Un número entero. Este número entero, vamos a crear una variable de tipo int, que sea, número uno, que sea, igual a, sys, eh, input, punto, next int. Y luego, hacemos lo mismo. Pero esta vez les pedimos otro número entero, un segundo número entero. Otro número entero. Int número dos. Input, next int. Perfecto. Acá creamos dos variables y las, eh, y les pusimos lo que el usuario ingresó, el entero que el usuario ingresó. Y ahora sí vamos a hacer el switch. Un switch. Entre paréntesis ponemos, eh, la condición, que es operación. Y ponemos el primer case. Case. Si, operación es, eh, una S. Dos puntos. Pasas, tal cosa. En este caso, vamos a hacer, eh, Yo voy a crear una variable entera, que se llame resultado. No, no va a ser entera, porque podemos, puede ser un float. Puede ser un, un, una división nos puede dar un número con decimales. Así que voy a hacer un, doble. Eh, doble resultado. Y lo vamos a inicializar en, en cero. Eh, entonces, case cero. Perdón, case S. Vamos a hacer que, resultado, sea igual a, número uno, más, número dos. Punto y coma. Perdón, puse un espacio ahí. No va a haber espacios. Perfecto. Resultado del juego número uno, más, número dos. Case S. Break. O sea, es importante el break, acá, para que salga de, el switch. Y ahora, lo que vamos a hacer, es copiar este case, y, pegar, tres cases más. Este case va a ser de resta, este case va a ser de producto, este case va a ser de división. Y, cambiamos la operación. Este, es, mmm, una resta, este es un multiplicar, que es un asterisco, y, este es una división. División, división, es la barrita esta. Perfecto. Y, una vez que salimos del switch, acá afuera, podemos escribirle, eh... El resultado de su operación, es, dos puntos espacio, y concatenamos, resultado. Creo que con esto ya estamos. Eh... Vamos a ver, a chequear esto. Comenzamos importando el scanner, hicimos la inicialización del scanner, Ahora, le dijimos al usuario, ingrese una operación deseada, y, recibimos en la variable de tipo char, operación, la primera letra que ingrese el usuario. Y a continuación preguntamos, ¿esa letra que ingresó el usuario, o sea, operación, es una S, es una R, es una P, o es una D? Si es cualquiera de estas cuatro, va a hacer estas operaciones. Y si no es, acá, else, me va a tirar un ingreso incorrecto y va a terminar el programa. Pero si es, si es una S, una R, una P, o una D, me va a preguntar ahora, ingrese un número entero, ingrese otro número entero, ingresemos el número entero. El primero va a almacenarse en la variable número 1, en R1, en el segundo va a almacenarse en NRO2. Y cree también una variable de tipo double, resultado, para almacenar el resultado. A continuación hice un switch. Todo este switch podría estar... Ahí va. A continuación hice un switch, cuya condición es la variable operación. Y si la operación vale S, hacemos que el resultado sea la suma entre el número 1 y el número 2. Y si la operación vale R, hacemos que el resultado sea la resta. Si vale P, hacemos el producto. Si vale D, hacemos la división. Y siempre almacenamos el resultado. O sea que al final de este switch, una de estas cuatro opciones va a ser la elegida. Y el resultado va a almacenar el resultado, básicamente, de esa operación. Y cuando termino el switch, continúa con la siguiente operación. Que es mostrar en pantalla el resultado de esa operación S. Y concatenar lo que sea que haya dentro del resultado. Vamos a probarlo. Vamos a guardar primero, control S y play. Bien, ingreso a operación deseada. Imaginemos que pongo una M, porque quiero multiplicar. No, ingreso incorrecto. Si quiero multiplicar, tengo que poner una P. Bueno, a ver, pongamos una P. Bien, ahora me dice, ingreso un número entero. Digamos un 4. Y ingreso otro número entero. Digamos un 76. Y el resultado de esa operación es 304. Digamos, creamos la X4 por 76. 4 por 7, 28. 6 por 4, 24. Está bien perfecto. Esto da 304. Anda. Probemos estas otras operaciones. Hagamos una suma. Donde hagamos 54 más 34. Da 88. Correcto. Hagamos ahora una división. La D. Hagamos 54 dividido 7. Me da 7. Pagamos uno que nos dé un decimal. A ver. 73 dividido 4. No. La operación deseada no puede ser 73. Va de vuelta. Dijimos la D de división. Dijimos un 73 dividido 4. Me da 18 puntos. Mirá. No me está dando el decimal. Debe ser porque los. Estoy haciendo una operación entre enteros y no me da. Y no me puede dar. Por eso. Un número de decimal. Qué cosa seria. Bueno, no importa. Terminamos con la que nos faltaba. Hicimos suma. Nos falta la resta. R. Hagamos 5. Menos 12. Y da por supuesto menos 7. Con esto hemos terminado el ejercicio número 14. Sí.